Ahí venía dinero, no apareció ninguna de las paletas. Eran tres grandes, una chiquita y una mochila. En vez de su colega era romana. Claro. Y adelante venían unos cuatro muros, porque venían los juegos de tímido, la leche de tímido. Se desapareció el teléfono. Desapareció el iPhone, se captó el 2018, se apareció un Samsung, de esos. Se apareció una cajita de Wi-Fi. Mi teléfono. Mi teléfono. Mi teléfono. Mi teléfono.